Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tu eras mi todo pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te deja querer Mas en tu caso por ser la mas creida Te dije que te amaba y que sin ti yo vivo mas Pero quererte jamas Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenia otro querer Dejo que te quiero porque siempre te deciden Pero quererte jamas Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga querer Mas en tu caso por ser la mas creida Te dije que te amaba y que sin ti yo vivo mas Pero quererte jamas Pero quererte jamas Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenia otro querer Hoy te dije que te quiero porque siempre te deciden Pero quererte jamas Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Paloma Paloma que andas haciendo tan solitita Pues si andas buscando amores Aquí estoy yo Paloma piquito Paloma piquito Chiquititita Que ganas de darte un beso de mucho amor Decirte cosas bonitas Junto al oído Y hacer que te de brinquitos el corazón Y deja que el mundo ruede Siga su marcha Así gozaremos juntos De nuestro amor De nuestro amor Déjame que yo te quiera Hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño Vivir sin amor Música Paloma Paloma que andas haciendo tan solitita Paloma que andas haciendo tan solitita Con estos brazos Y al cielo gritemos juntos Viva el amor Déjame que yo te quiera Hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño Vivir sin amor Voy a cantar un fracaso Que no se supo por qué Se mataron los valientes allá En su supe José María se dispuso Mochila y la taza Ricardo saca tu treinta Porque conmigo te manda Ahí dice Ricardo Hernández José María no hay ventaja Y que se saca tu treinta Tirándose una risa Ay dice José María No lo tengas a la broma Te voy a rociar municiones Como al volar a esta loma Tendieron sus carabinas Se oyó la detonación Las dos sonaron iguales Parece hacerte un cañón Muchos brazos que se han visto Pero no como el pasado Pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo Los que matan a pie palo Nunca gozan garantía No habrá otro Ricardo Hernández Ni otro José María Qué milagro chaparrita Y hace días que no nos vemos Dentro de poquito tiempo Por aquí nos miraremos O si no nos escribimos Voy a cortar una flor De tu huerto más lucido Voy a cortar la mejor chaparrita De mi vida Para ser correspondido Si viniera tu mamá Y nos hallara platicando Le dirías que te debía Chaparrita de mi vida Y que te estaba pagando Al cortar un mirasol Se deladió la ramita Que cosas tiene el amor Chaparrita de mi vida Que hasta el sueño Se me quita Cuando la miro pasar Parece que voy con ella Parece que veo la luna Rodeada de mirasoles Con todita la estrella Soy de las piedras más altas Donde da temprano el sol Soy prietito No lo niego Chaparrita de mi vida Pero firme con tu amor Voy a cantar un corrido A todo el público entero De un valiente que de negro En mi estado de guerrero Que ririó su valentía Hace contra del gobierno Él salió de la noche Él salió de Guchistán Me voy a soy un guerrero A ver a mi familiar Y también al comandante Que me quiere desarmar Llegando a soy un guerrero Se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos Ya no estimando su vida Quizás sepa el comandante Que ya llegó la gallina Sus amigos le decían Ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante Yo sé que te anda buscando Díganle que venga a traerme No cantarás desvelando Arreglate 22 Porque te vienen a traer Por ahí viene el comandante Que te quiere conocer Quiere probar mi valor De mi pistola saber Y el comandante habló Queriendo acortar los males Que rindiera la pistola Creyendo que era un cobarde Contento en Empezio López No le trindó ni a mi padre Si me tiraron las pistolas Sin testarse el corazón Y en Empezio lo abrazó Con mucha resolución Lo soltó para morir Dios deje la bendición A los primeros balazos La policía le corrió Le preguntaba a Camacho ¿Dónde está la 22? El comandante está muerto La gallina lo mató Lo echaron a la prisión En Empezio iba contento Lo llevaron a San Luis Consignado por un tiempo Camacho está pensativo Y el comandante está muerto Ya con esta me despido Ya se me está haciendo tarde Ya le senté este corrido De un hombre que no es lo marde Ya mató la gallinita A un baño de cosas grandes Que no es lo marde Yo no digo Que no es lo marde Y como te perdí Que no es lo marde La gallina lo mató Que no es lo marde Lo hemos visto Mira como ando mujer por tu querer Borracho y apasionado nomas por tu amor Mira como ando mi bien Tirado a la borrachera y a la perecidio Solo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera como maldicidio Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perecidio Tú y solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú y solo tú Rescanta de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación ¡Gracias! ¡Gracias! Solo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera Si no es mi masivo Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perecidio Tú y solo tú Tú y solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú y solo tú Tú y solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Ingeniero Déjenme la guitarra Acompañamiento por favor ¡Gracias! 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 Es tu tiempo Con atención Todos los días Han presente Le diré lo que pasó, como a media doce el puente En el pueblo de San Luis, entre la vida y la muerte Que eran dieciséis de junio, que fecha tan desgraciada Los topó una camioneta, con las luces apagadas Y ahí los que viajaban, sabían que a quien lo buscaba El arroz en borramiento, Humberto y Patricio Ramos Eran tres buenos amigos, que se querían como hermanos Los gallos que los buscaban, serían unos calentados Se agarraron a palazos, se agarraron frente a frente A Patricio lo mataron, siendo un gallo tan valiente Murieron, descalentaron, muy juntitos sobre el puente Rosendo después de silla, con dolor y sentimiento Ya mataron a Patricio, esto es lo que yo más siento Si no logro emparejar, me voy a morir contento Rosendo se devolvió, con ganas de pareja Pero le tocó un disparo, que puso punto final Lo llevaron a Acapulco, falleció en el hospital Cuando estaba en el hospital, estaba bien recuadrado Un enfermerá fatal, tal vez por ganar centavos De hecho lo fue a matar, el gobierno había pagado Cuando ochento estaba bueno, era un hombre de valor Pero ahora es año herido, aprovechan la ocasión Hay que vivir convencido, que el más amigo es traidor Ya con esa me despido, me despido para siempre Adiós todos mis amigos, si les veo un gallo valiente Se van a acordar de mí, cuando pasen por el puente No, 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 no Ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra Para revisar, para revisar Para revisar, adónde está mi amada Levántate, no seas ingrata Levántate, mira el que te ama Acostadita en tu cama Y yo en la calle, desvelándome por tu amor Y yo en la calle, desvelándome por tu amor Ya viene amaneciendo y sigo con mi canto Yo quiero encontrar Yo quiero encontrar A la que quiero tanto Compréndeme Compréndeme No seas malista Compréndeme Compréndeme Si estás solita Si estás solita Mira que yo te suspiro Y yo te miro Extrañándose corazón Compréndeme 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 Primero compré florero y después lo llené de flores Como han llorado mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores como han llorado mis ojos Flores rojas, flores blancas te traigo pa' tu florero Si te gusta dame un beso que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero si te gusta dame un beso Por encima de las flores corren gotas de rocío Todo lo hermoso que tienes corazón dime que es mío Corazón dime que es mío todo lo hermoso que tienes Mataron a la paloma que te llevaba el recado Por eso luego pensaste que yo te había abandonado En el te contaba todo te pedían que regresaras Que perdonaras mis faltas y conmigo te casaras Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Habiendo tan buen correo con quien te la fui a mandar El recado se quedó En el tico de una loma En el tico de una loma Ahí prietita querida mataron a la paloma Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Habiendo tan buen correo con quien te la fui a mandar Si, 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 si Quiero que presten su atención mis camaradas Por un momento voy a darles gas a ver La cinta historia que pasó en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor les cantaré Pero un día fue de sus treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Pues ya se hallaba tomando la uvaena De la joya con un hombre desconocido Pues ya que el hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trato Y eso lo hacía para no darle a malicia Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Primero come y ya está lista la guitarra Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Dice lo amigo traigo ganas de cantar Falta un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no se fuera La vida es tarde y mira está lleno el agua Hay que cuidar que no crean que están en su tierra Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su hijota No sé si no ese hombre infame sin razón Luego que vieron que Claudio aparecía José Raena vino a buscar bajo ya No lo encontré en ninguna casa conocida Solo razones le decían no vi pasar Pasa ese jueves, viernes, sábado y domingo A que Raimundo y José no podían saber Hasta el lunes como a la hora de la tarde Sujo Raimundo que lo pueda gocer Se fue Raimundo a donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Y Sierra Raimundo al conocernos lo que vieran Yo te perdoné, hay que a doble la odio la vaina Lo hizo parte del municipio de Agoyán Fue el comandante y otros cuatro federales Ellos dijeron que ahí fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegase Vuela a Calandria de las altas azules Desde a Morelos, pero regresa bronquitos Así le dices a los padres de faena Los hijos se hayan sepultado al pie de un chico Estoy perdido sin esperanzas, sin esperanzas de tu querer Yo que te quiero con toda el alma Y tú me quieres con tu bebé Mejor me dieras mil puñaladas Mil puñaladas en el corazón Yo ya no quiero más tus desprecios Así me matas sin compasión Si me marchara lejos, muy lejos A donde nunca me oirás hablar Solo me llevo mil sufrimientos Que tal vez nunca podré olvidar Mejor me dieras mil puñaladas Mil puñaladas en el corazón Yo ya no quiero más tus desprecios Así me matas sin compasión No quiero más tus desprecios Compré y mucha devoción A tu templo yo he venido Y de rodillas te pido Que me eches tu bendición Con el alma la recibo También con el corazón San Juan de los Lagoseles Un pueblito afortunado Tu fama internacional Por todo el mundo ha llegado Los milagros de tu Virgen A mucha gente ha curado De diferentes lugares Viene gente a pendejar El día de la Candelaria No se puede ni pasar A mirarse Virgencita A tu templo para realzar Con la devoción más grande Virgencita Yo te pido Siempre ilumines mi tela Para caminar tranquilo Virgencita De los lagos Yo siempre estaré contigo Virgencita Y de los lagos Y de los lagos Con la devoción más grande Y de los lagos 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 Sena y de ingrata me traes rendido, desde el momento en que yo te conocí. Distintas flores he conocido, pero no hay una que te iguale a ti. Perdí mis padres, perdí mi honra, perdí tus besos y todo perdí. No más por culpa de ser borracho, sena y de ingrata por seguirte a ti. Soy marinero de puerto en puerto, voy navegando en un buque de vapor. Y voy en buscas de mi cenaida, que se ha embarcado para Nueva York. En este mundo no habrá quien sobre, no faltará quien me sepa querer. Por la de buenas que dio mi sombre, no he de rogarle a ninguna mujer. Ya me despido de mi cenaida, ya me despido porque no soy de aquí. Y si algún día de mí te acuerdas, no más no digas que quedó por mí. Música A la orilla de una playa, una sombra nega vi. Yo me retiraba de ella, y ella se acercaba a mí. Caballero, 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 que ando haciendo por aquí. Música Ando en buscas de mi esposa, que hace tiempo la perdí. Música Pues su esposa ya está muerta, eso mismo yo lo vi. Música Cuatro candeleros blancos, la alumbraron a ella ahí. Música Música Cásate esposo querido, cásate no andes así. Música La primera hija que tengas, le pondrás igual que a mí. Música De los hijos que quedaron, sácalos a divertir. Música Nómbrame cuando les hables, pa' que te acuerdes de mí. Música Música Se secó la flor de mayo, se secó la flor de abril. Música Son recuerdos de mi esposa, que dejó antes de morir. Música 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 Un papel me dejó en el burón, y una foto tirada en la cama, donde estaba colgada de un hombre, que sin duda con él me engañaba. Música Levanté temboroso el papel, y leí cuatro o cinco rengones. Música Música Que me paga con puras traiciones. Música Ella dice, que dejó la foto, para que mis ojos la vieran de cerca. Música 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 Que se acabe esta vida infeliz, y que vengan las copas de vino. Música 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 Estoy perdido, sin esperanzas, sin esperanzas de tu querer. Música Yo que te quiero, con toda el alma, y tu me quieres con tu deber. Música Música Mejor me dieras, mil puñaladas, mil puñaladas en el corazón. Música Yo ya no quiero, mas tus desprecios, así me matas sin compasión. Música Música Si me marchara, lejos, muy lejos, a donde nunca me oirás hablar. Música Solo me llevo, mis sufrimientos, que tal vez nunca podré olvidar. Música Mejor me dieras, mil puñaladas, mil puñaladas en el corazón. Música Yo ya no quiero, mas tus desprecios, así me matas sin compasión. Música 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 No vale nada la vida, la vida no vale nada. Música 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 Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada. Música 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 Ahí se apuesta la vida, y se respeta el que gana, hay en mi león guanajuato, la vida no vale nada. Música Música El Cristo de su montaña, el cerro del cubilete, consuelo de los que sufren, y adoración de la gente. Música El Cristo de su montaña, el cerro del cubilete. Música Camino de Santa Rosa, que pasa por tantos pueblos. Música 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 Que pases por Salamanca, que ahí me llena el recuerdo. Música Música Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. Música Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato, ahí nomás tras lomita, se ve Dolores Hidalgo. Y hoy me quedo paisano, ahí es mi pueblo adorado. Margarita, Margarita, no te subas tan arriba, que las hojas en el árbol no duran toda la vida. Desde aquí te estoy mirando, sentadita en tu ventana, que bonitos ojos tienes, lucero de la mañana. Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da, de vera Margarita, que llorando está. Ay, qué lástima, ay, qué lástima me da, de vera Margarita, que llorando está. Te voy a comprar chinelas Y un vestido muy bonito, para que bailes la polga, al estilo Tlacuachito. Desde aquí te estoy mirando, cara a cara, frente a frente, pero no eres pa' decirme, chiquitito vente, vente. Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da, de vera Margarita, que llorando está. Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da, de vera Margarita, que llorando está. Quien fuera el buque de más potencia, para arrojarme al fondo del mar. Para sacarte, perlita hermosa, que yo en tus brazos quisiera estar. Cuando te vi yo por vez primera, niña hechicera, me enamoré. Por tus ojitos chinos y bellos, que yo por ellos me moriré. Quien te besara tus lindos labios, que son de azúcar y son de miel. Aquí en mi mente llevo grabada, la imagen bella de esa mujer. Tú me juraste un dichoso día. Y de testigo pusiste adiós. Que me amaría sinceramente, sin separarnos nunca los dos. Tú me juraste un dichoso día. Tú me juraste un dichoso día, que me amarías a mí nomás. Que me amaría sinceramente, sin separarnos nunca jamás. Aquí te dejo estas tres canciones, pa' que las cantes yo ya me voy. Pa' que las cantes con tu boquita, que son recuerdos que yo te doy. Pa' que las cantes con tu boquita, que son recuerdos que yo te doy. Pa' que las cantes con tu boquita, que son recuerdos que yo te doy. Pa' que las cantes con tu boquita, que son recuerdos que yo te doy. Aves del viento, favor, les pido Que no me quieran desconocer Que por los campos donde yo vivo Pues algún día me irán a ver A mí me han dicho que en tierra ajena Se encuentran buenos amigos ¿Cómo no quieren que me dé la pena Si ni los he conocido? A sus terrenos vine a pasear Vine a pasar esta temporada Si ustedes quieren yo los invito Al rumbo de mi cañal Solo cantando y oyendo cantar Disiparé mi pasión Pues solo así se podrían borrar Niditos de corazón Apasionado canta un amigo Que estando al caído le den la mano Que no me traten como frastero Que también soy mexicano Que no me quieres Ay, de mis tiempos pasados, ya no los volveré a ver De lo pasado, pasado, es imposible volver Y como el árbol seco y caído, no vuelve a reverdecer Pasaron, pasaron mis tiernos abriles, pasaron volando como ave fugaz Y se marchitaron todos mis pensiles, murieron las flores de mi hermosedad Yo recuerdo que en un tiempo, todo fue dicha y placer Dulzura, paz y contento, distraiciones por doquier Ay, de mis pasados tiempos, ya no los volveré a ver Pasaron, pasaron mis lunas de mieles, pasaron volando como una ilusión Solo me dejaron amargas pasiones, que van divagando mi fiel corazón Donde está mi primavera, donde está mi vida y flor Donde están esas praderas, que cantan versos de amor Fueron fantasmas primeras, que cruzan como un temblor Las penalidades, mis pasados tiempos, que van divagando mi fiel corazón Mis crueles pasiones, con sus aguijones, me hacen padecer Toditos mis males, cual fieros dragones, me dan a que tome las copas de hierro Todos mis tiempos pasaron Pero los mal invertí Solo a sufrir me dejaron, desventurado de mí Ay, de mis pasados tiempos, todo tiene eso hasta aquí En esta vida pintada, comprendo que así lo es No es bueno engrirse con nada y olvidar lo que ayer fue Si antes fui y hoy no soy nada, nada soy, nada seré Al fin no soy nada aquí en esta vida porque mi partida pronto llegará Mi vida es prestada, mi alma es subjetiva, mi ilusión perdida pronto llegará Les encargo a mis amigos Todos los que están aquí Solo un rosario me recen cuando yo llegue a morir Que se acuerden de un amigo que los vino a divertir Música Soy el más desdichado del mundo y la culpa la tiene este vicio Me dejó la mujer que quería, ahora pierdo también a mi hijo Él jamás supo lo que era un padre, porque yo andaba siempre borracho Él pidiendo en la calle limosla, para que yo siguiera tomando Música Una noche lluviosa de invierno, llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón papacito, ahora sí que no me dieron nada Traigo hambre y también mucho frío, por favor hoy no me digas nada Música Pero yo ciego de tanta ira, lo golpeé hasta casi matarlo Y le dije te vas a la calle, ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa ni padre, si no traes para seguir tomando Música Salió el pobre temblando de frío Música Y llorando por lo que le dije, mientras yo en la casa embrotecido Sabrá Dios que tanto no maldije El alcohóis El alcohóis Música 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 Música